La pandemia del nuevo coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 646.000 casos nuevos y 14.468 muertos, con lo que bate el récord diario de decesos y eleva el total a más de 78 millones de contagios y 1,71 millones de víctimas mortales. Con los nuevos datos, el cómputo global se sitúa ya en más de 78 millones de personas contagiadas y casi 2 millones de víctimas mortales, mientras que los pacientes que se han recuperado se elevan a 44 millones. Por su parte, Estados Unidos ha registrado en las últimas semanas los peores datos de casos de toda la pandemia y suma más de 195.000 positivos y 3.410 muertos en el último balance diario. India, el segundo país más castigado a nivel mundial sigue con la tendencia a la baja de la tasa de contagios y hasta ahora suma más de 10 millones de casos y acumula 146.000 fallecidos. Brasil, en cambio, se mantiene en tercera posición con más de 7,3 millones de casos y 188.000 muertos.